No le hagas de lujo, de primera. Pone a atrás, Nari. Antony, se pase mejor, Antonio. Hasta arriba. Hasta arriba. Sube. ¡Atrema! 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 ¡Alco! ¡Alco! ¡Sube! ¡Solo uno! ¡Alco! 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 ¡Chú! ¡Bien, Marco! ¡Juan Lee! ¡Sala, amigo! ¡Brayan! ¡B! ¡No lo mandan! ¡No pasa, madre! ¡Ble! ¡Abra, Mar! ¡Blea! ¡Blea! ¡Bleto! ¡Blea! ¡Bleto! 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 ¡Abre la cancha! ¡Ábrese! ¡Abre, pero! ¡A la banda! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, Aire! ¿Quién? ¡No, Manny! ¡No, Marco! ¡No, de atrás! ¡Abre, zapatos! ¡Abre, zapatos! ¡Abre, zapatos! ¡Abre, zapatos! ¡Habla! ¡Eso es, papi! ¡Yups! ¡Fíguelo, fíguelo, fíguelo! ¡Bien, boli! ¡Arriba! ¡Agras! ¡Eh! ¡Bien, boli! ¡Bien, boli! ¡Bien, boli! ¡Bien, boli! ¡Cero! ¡Bien, boli! ¡Bien, boli! ¡Bien, boli! La primera, ¡no esperen! ¡Van dos, van tres! ¡Atrás, atrás, atrás!